Y una princesa pasó por mi lado, la mire con ganas, con esa garita de mamá Ella miró, y la pasó, ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita, que de qué punto brinca Y enseguida que se alaga pa' la pista, y cuando llegué, ahí llegó el tiburón Y con él se me fue, ahí está, el tiburón, ahí está, el tiburón No pade, sigue, sigue, no pade, sigue, sigue Ok, la to'a, encontré otra chica que estaba mejor, bailando Desperenquete el gorrito y gozamos, luego nos sentamos Ordenamos bebida y conversamos Chilo, no pongo otra la misma canción que tú Ella preguntó si tenía novia, y yo dije no Me quité el anillo, el pasito, me lo metí en el bolsillo Vengo descarado, y me digo, ja, tú no eres cansado Me quedé pasmado, y el que quita se me llevó de mi lado Oh my God, dice el tiburón Yo me tengo que estar en la esquina, para conmigo El tiburón, ahí está, el tiburón, ahí está El tiburón, ahí está, el tiburón, ahí está El tiburón, ahí está, el tiburón, ahí está No pares, sigue, sigue 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás listo? ¡Gracias! 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 Con la mano arriba, con la mano arriba, que esta fiesta no termina